Música 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 Ey que pecs bandas Soy Leo Strikers y estamos aquí en este video De una Serie, bueno no se se podría Llamar serie pero me gustaría acabar este, bueno Jugar todo el juego porque Pues me llamo la atencion muchisimo El juego se llama Boost Driver Y pues Me gusto el juego Así simple y sencillamente me gusto el juego y me gustaría jugarlo Y pues Vamos a darle no, a jugar Juguemos, ya jugué la primer Primer como se dice Stage, lo jugué dos veces por imbécila La primera pues ya esta Y pues este va a ser como Quien dice la misión 2 El objetivo es para pasar a los siguientes niveles Ok Y nos vamos a el Bus 42 entre Rascacielos El 42 corre al centro del barrio Del Westside Que los trabajadores pueden admirar desde sus despachos En los Rascacielos Haz una parada perfecta en cada parada Para recibir bonificaciones Bueno, mas o menos el business Yo soy un conductor de un camion Este Y tengo que trabajar de camionero Pues Es el Así es el juego Bueno Este es Como la interfase Bien abajo viene como el acelerador Los frenos Están un poco Un poco loco lo de los frenos Porque te cagan Bueno Y ya vamos a empezar a subir Empezar a subir gente Súbete Súbete Acá ya tiene sus direccionales Esto del pedo Vamos a salir de la estación Acá bien pro Vamos Y es el business del juego Más que nada es como Que tu eres el conductor del camion Y tienes que Las son como misiones O sea son O sea las paradas Me refiero a Porque es lo que Es lo que Que freno bien Y me margan como que Están mareados O que Están enojados Y ir Entiendo Ay Estás Jodido Porque estás cansadito Eh Ir entre los Como se dice Por la ciudad Recogiendo a la gente Es como Que juego Tiene las mismas O sea el mismo El mismo business Como El de El de Taxi Driver Igualito 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 Es como el Taxi Driver Así para que Que haya jugado Taxi Driver Me va a entender Más o menos De lo que estoy hablando Y el que no lo ha jugado Pues Váyase al Ciber de su Donde tengan una Consola de Xbox De la negra Y pídale que Quieren jugar Taxi Driver Porque Si no lo han jugado Entonces que carajo Han jugado en su vida Ok no Pero bueno Ok es el business De este juego Y pues me gustó Simplemente me gustó Por Por la jugabilidad Se puede decir Bueno la jugabilidad Es como Un poco liosa Andar Me penalizan Porque no estoy en la parada Vamos Párate Ok Súbanse gente Este Me penalizan Por Llevar las puertas Abiertas Y todo De pinche O sea Bien real Según eso Pero esto es México Deben de ser Un juego de México Así De los camioneros De México Ok si no te quieres parar No te paras Y te vas de filo Que bonito Y pues si Simplemente me gustó El juego Y ya le estoy No se La verdad Ah y también Otra cosa muy importante Bueno muy importante La chingue a su madre Una mala red Es Respeto por el tráfico Ok Bueno también Otra parte Ya entra la prepa Si Y bueno voy a No estoy subiendo Bueno no subiré Los videos tan seguido Como los O sea Bueno ya se No subes los videos Seguidos Imbécil No subes cuando Se la chingada gana Pues si Pero también Es por falta de tiempo Y pues como ya Entré a la escuela Pues también Ya ahora Ya va a ser más Líos Uy cabrón Pues ya cuando quieras A decir Yo sé Este Pero pues Intentaré subir Los videos Los domingos Subiré los videos Los domingos Para Para estar como Activo el canal Porque ahorita ya No tengo video Activo Activo en el canal Y pues es como Como lo que me cagan Pues que no Que Mis suscriptores Ya somos 24 Muchísimas gracias A toda la banda Que se ha suscrito Y pues Este Pues si Gracias a la banda Que se ha suscrito A A la banda Que se ha suscrito A mi canal Y pues como que Es feo Es feo Este Pues que se suscriban Y acaban Yo me suscribo a este wey Porque sube videos chidos Bueno es decir O sea Pinche Dios Feo subes cabrón A poco la gente Le denigra Que no Que no respete Las normas O la chingada Bueno Que Penalización Porque me penalizan Tanto Ok Para pasar de carril Ya muy tarde Ok Este Subir los videos Y que no No tenga La Como se podra decir La actividad Del canal Y pues es lo que Por una parte Me caga pues Y ya Para ser mas Como mas Se podra decir Activo Y subir los videos Chinjones Ok Bueno Creo que ya vamos a llegar Al destino Ah 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 Pues ahora si Cualquier carril que me pase Voy a tener que tener Las intermitentes Ok Ok Ah Lo que me caga Este juego Ah Chin Chin La gente La gente no Toda molesta Piche conductor Pitero Tenemos Pero pues es todo Lo que hay señores Es que se vienen Jodiendo No la verdad Soy un conductor Principiante Así que Así que no se quejen Chiquitos No se quejen Vamos Ya llegamos A su destino Sanos y salvos Bájense a la ley Todos molestos Todos indignados Ya van a tener Un día pésimo De trabajo Gracias A mi A su conductor Preferido 70% Contualidad 70% Conducción 17 Penalizaciones Chingo Chin Bueno Y pues vamos Atrás Y pues hasta aquí El videito De hoy Este Pues ya vieron Más o menos De que es hacer El juego Si les gusto Bueno Dejenme sus comentarios Si les gustara Verme jugar esto Si no Pues para que chingados Lo subo Y pues ya me pongo Jolo yo Pues más que nada Es para Para tener videos Y pues Sería todo Yo soy Leo Stricker Ya se las saben Suscribanse Si les están Gustando los videos Dale like Si te gusto Este video Comenta Pues ya sabes Que es tu opinión Me están jodiendo Que pongan Mi Twitter Arriba aquí Arribita A la derecha Está mi Twitter Mi Twitter Mi Twitter Y pues Esa es la aclaración De que Voy a estar Un poco inactivo Pero ya Intentaré Subir los videos Acá más chido Y pues Nos vemos En el próximo video Bando Hasta la próxima Máh Máh Máh